Te presentamos el nuevo dispositivo de control de acceso con función de videoportero Notus. Está integrado con botón de llamada, infrarrojos, micrófono, fotocelda, sensor de huella, lectura de tarjeta, LED indicador, timbre y una cámara de 2 megapíxeles, lo cual le permite visualizar de manera óptima a sus visitas. ¿Cómo conectar el videoportero Notus a ZSmart? Esta aplicación es compatible para Android y iOS. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la app. Dar clic en Añadir dispositivo. Ingresamos a la categoría de Intercom. Damos clic en el ícono de escáner de código QR. Todos los dispositivos tienen una etiqueta con código QR. Vamos a escanear el QR de nuestro Notus. La app demora algunos segundos en añadir el dispositivo. La ventaja de usar esta increíble app es que puedes controlar varios productos de la marca ZCateco. Al encontrar el Notus debemos dar clic en Finalizar. Ahora probemos el Notus con ZSmart. La visita podrá presionar el botón de llamada en el Notus. El administrador del edificio podrá tener la aplicación ZSmart y responder la llamada. Podrá habilitar distintas funciones como activar el micrófono y hablar con su visita. Tomar una fotografía o, por ejemplo, grabar a su visita mientras espera la apertura de la puerta. La aplicación ZSmart almacenará los datos que usted grave o capture y aparecerán en la galería de su celular. Por último, iremos a los ajustes de nuestro Notus. Cambiaremos el ícono para identificarlo de mejor manera. Damos clic en el ícono. Seleccionamos la imagen que hace referencia a nuestro Notus, la ajustamos y damos clic en Guardar. Damos clic en el nombre, lo editamos y damos Guardar. ¡Listo! Ahora identificar y usar tu Notus será más sencillo.